¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la edad de oro. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales con relación a la edad de oro. Y después nos centramos tanto en la novela como también en el teatro. ¿Qué tal Roy? Buen día. Recordemos que la edad de oro comprende tanto el renacimiento como el barroco. Se le llama así a la época de esplendor de la literatura española. Así que vamos a empezar primero a hablar un poco de la novela, de la narrativa del siglo XVI. O sea, la narrativa en este contexto del renacimiento. ¿Qué tal, Brittany? Buen día. En esta época, en el siglo XVI, vamos a encontrar un conjunto de novelas que se están desarrollando en diferentes partes de Europa y que llegan a España. Y estos autores van a empezar a desarrollarlas. Pero ¿qué sucede? Sucede que este tipo de novelas va a idealizar a la sociedad. Y eso va a generar, de pronto, un rechazo en algunos autores sobre esa búsqueda de idealización de la sociedad. Es por eso que aparecerá luego la novela picaresca, contrarrestando esta forma de escribir. ¿Qué tal, John? Buen día. Entonces, la novela picaresca surgió como crítica a las instituciones degradadas del España imperial y a las narraciones idealizadoras del Renacimiento. Ya sean las epopeyas, los libros de caballería, las novelas sentimentales o también las novelas pastoriles. ¿Qué tal, Marjorie? Buen día, María Fernanda. Entonces, recuerda que la novela picaresca nace en España y nace contra los estamentos, contra las novelas que idealizaban la sociedad. ¿Qué tal, Piero? Buen día. Así que la novela picaresca va a ser una novela que cuestione la realidad, pero utilizando los elementos de la sátira, del humor. Esos son los elementos que vamos a tener en cuenta sobre la novela picaresca. Otro punto también importante es que de pronto, como surge contra estas formas idealizadoras de representar a la sociedad y al héroe, la novela picaresca tendrá como personaje protagónico al antihéroe. Las novelas picarescas son de carácter antihéroico, mostrando lo sordido del momento histórico, las pretensiones de los hidalgos empobrecidos, los falsos religiosos y los conversos marginados. Eso van a ser entonces un poco el desarrollo de este tipo de novela. Entonces surge contra esta forma de idealización a través de la narrativa, la novela picaresca. Ahora, ¿qué características podemos encontrar dentro de esta visión de la novela picaresca? Ahí tenemos algunas características que se muestran dentro de la novela picaresca. Recordemos que la novela picaresca, entonces está cuestionando un poco la sociedad y también esta figura del héroe. El héroe recuerda que tiene valores, tiene principios, a diferencia del antihéroe, porque el antihéroe carece más bien de estos valores. El antihéroe busca sobrevivir, por eso que utiliza la astucia y el engaño para sobrevivir. Otra característica de la novela picaresca es la falsa autobiografía. Sucede que el pícaro cuenta la historia y todo lo que cuenta es lo que le ha pasado. Por eso es una falsa autobiografía, autobiografía porque cuenta su historia. Y una falsa autobiografía porque es el personaje, es el pícaro, es un personaje que no existe en la realidad. Por eso que se denomina una falsa autobiografía. Dentro de la narrativa picaresca es importante el uso de la sátira, de la ironía, porque a través de esos elementos se puede en cierta medida cuestionar a la sociedad y pasar un poco desapercibido esta crítica. con un sentido de humo o con picardía para que de pronto en esta época una crítica rotunda a la sociedad pueda ser de pronto contradictoria. La obra es itinerante, su estructura es itinerante. Quiere decir que, a diferencia de otras producciones literarias, en esta época la novela no tenía todavía un esquema compacto. Por eso que muchos de los capítulos podían ser independientes de sí. A eso se le llama estructura itinerante, que tú puedes leer, por ejemplo, el primer tratado y cuando te vas al cuarto tratado vas a poder entenderlo también. No es como la novela tradicional que tienes que leer el capítulo 1, 2, 3 para leer después el capítulo 4 y así comprender. En cambio, cada tratado es independiente de sí, así que tú puedes estar leyendo el tratado 5, luego el tratado 1, el tratado 3, porque cada tratado es independiente. Y no necesitas leer lo anterior. Dentro de la novela picaresca vamos a ver un tono realista. Eso es lo que va a desarrollarse dentro de la novela picaresca. ¿Por qué un tono realista? Porque dentro de esta novela no hay una visión sobrenatural, no hay un desborde de fantasía. Lo que sí hay es una carga realista. se cuestiona, se describe a la sociedad. Pero recuerda que esta descripción de la sociedad parte de la mirada del pícaro, o sea, del personaje de clase baja. Por eso que se habla, se menciona, las costumbres de la clase baja. Y se describe poco a poco, incluso algunos elementos de la clase alta, más no sus costumbres. Pero sí las costumbres de lo popular. Como la novela va a cuestionar en cierta forma algunos elementos, se dice que la novela picaresca tiene un plan ideológico moralista y también pesimista porque en cierta forma no creen que la sociedad pueda cambiar. entonces recuerda que en la manifestación del Renacimiento, en este contexto del Renacimiento, cuando se está desarrollando una influencia de Italia, recuerda que el Renacimiento nace en Italia, en España vamos a encontrar muchos autores que van a intentar imitar el modelo italiano. Por eso que la novela Pastoril va a ser un ejemplo de ello. Y también van a aparecer otro tipo de novela producto de esta visión renacentista. Ese conjunto de novelas idealiza a la sociedad y por eso que hay una crítica a través de las novelas picarescas. Y en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, aparece el Azaribe de Tormes. El Azaribe de Tormes está narrado en primera persona. El personaje Lázaro cuenta su propia historia. Así es, un narrador protagonista. Está llena de anécdotas dispuestas de forma lineal y cronológica. Recuerda que tiene un carácter realista o un tono realista. Los escenarios y los personajes son marginales. Recuerda que el personaje proviene de esta clase social y por tanto se va a utilizar un lenguaje popular el estilo llano sencillo lenguaje popular y el tono jocoso hilarante festivo que se va a ver en el Azaribe de Tormes. Recuerda que el Azaribe de Tormes pertenece al género épico novela picaresca especie está estructurado en un prólogo y siete tratados. El tema principal va a ser el honor y la pobreza. Dentro de la obra por ejemplo Lázaro va a tener un problema sobre la noción del honor. Al final de la historia recuerda que Lázaro va a casarse con la empleada del arcipestre de San Salvador y luego las personas van a hablar a Lázaro indicándole que su mujer le es infiel con el arcipestre y por eso que Lázaro está en esa disyuntiva sin luchar por su honor y perderlo todo. estar en la calle o de pronto dejar que su mujer siga siendo amante del arcipestre para que él pueda seguir viviendo en una casa teniendo una esposa un trabajo un lugar donde dormir. Entonces ahí está esta concepción del honor si luchar o no luchar por su honor. Y también se puede observar el honor a través de los diferentes amos que tiene Lázaro. Algunos de sus amos tienen una concepción distinta del honor. Y la pobreza bueno eso es obvio porque el personaje pertenece a los estratos populares y además recuerda que no tiene muchos recursos no ha vivido en la calle constantemente. En el primer tratado el narrador empieza a contarnos de dónde proviene quiénes son sus padres como así va a ser dejado por su madre en el servicio del ciego su primer amo. así que en el primer tratado nos habla sobre el personaje del ciego aquel que le va a enseñar a Lázaro a ser pícaro aunque esa enseñanza va a ser a través de golpes por eso que vamos a encontrar también una cierta crítica a esta forma de enseñanza o esta forma de educación. Pero esa enseñanza en cierta medida le va a servir a Lázaro para poder sobrevivir a sus demás y a sus demás En el segundo tratado se habla sobre el clérigo Recuerda que Lázaro pensaba que el clérigo iba a ser un buen amo ya que pertenece a la iglesia pero va a ser peor que el propio ciego Recuerda que en la salida de Tormes se cuestiona la iglesia hay un mayor cuestionamiento respecto a la iglesia Recuerda que luego tendrá el tercer tratado con el escudero A diferencia del clérigo y del ciego el escudero va a tratar bien a Lázaro Recuerda que el escudero tenía un traje elegante y con eso engañaba a las demás personas ya que no tenía dinero el escudero había caído en desgracia y por eso que tenía solamente un traje elegante para poder engañar a los demás En el cuarto tratado está el fraile de la merced el peregrino que le regala un par de zapatos en el caso del quinto tratado el buldero era el amo que vende las bulas papales por eso que aquí se da la importancia de callar Lázaro ya está creciendo en el sexto tratado está el pintor de panderos y el capellán Lázaro va a conseguir un poco más de dinero se comprará un traje y luego se retirará y aparece el alguacil y el arcipestre que es el séptimo tratado con el alguacil dura muy poco porque es un trabajo muy peligroso y luego en el arcipestre de San Salvador éste le menciona que se case con su empleada al final Lázaro cuando el pueblo le está diciendo a Lázaro que su mujer le es infiel Lázaro decide ya no enfrentarse con el arcipestre vivir aún sabiendo que su mujer le es infiel ahí te das cuenta que Lázaro se integra en la sociedad cuando se casa y la sociedad le está exigiendo el sentido del honor pero Lázaro decide seguir siendo pícaro dentro de la sociedad recuerda que las novelas jicarescas buscan cuestionar criticar pero a través de la burla de la ironía de la sátira en el en el caso del siglo siguiente el siglo 17 se va a desarrollar el barroco y dentro de la narrativa del siglo 17 destaca la obra Don Quijote de la mancha Don Quijote recuerda que va a ser una novela que busca parodiar las novelas de caballería por eso que él se convierte en la última novela de caballería y también la primera novela moderna Don Quijote pertenece al género épico narrativo especie novela picaresca perdón novela caballeresca esta obra va a estar publicada en dos partes aunque recuerda que el autor no había pensado escribir la segunda parte pero tuvo tanto éxito que empezó a escribir esta segunda parte se publicará en 1615 en Don Quijote de la mancha vamos a encontrar el conflicto entre el idealismo y el materialismo este punto va a ser trascendental en la obra y va a ser el elemento que trasciende también que genere su importancia dentro de la novela española recuerda que Don Quijote no trasciende por ser una parodia de las novelas de caballería sino que trasciende porque muestra el conflicto entre el idealismo y el materialismo esta lucha constante entre el idealismo y el materialismo dentro de la obra vamos a encontrar el estilo cervantino quiere decir que hay un registro de tres elementos lingüísticos por ejemplo está el registro del narrador el registro señorial y el registro popular y Don Quijote de la mancha recuerda que en la primera parte en 1605 se publica estas dos primeras salidas en 1615 en la segunda parte solamente se desarrolla la tercera salida dentro de la novela vamos a encontrar anacronismos un tono burlón también a través de los personajes que pertenecen a los elementos sociales bajos en la primera salida Alonso Quijano después de leer novelas de caballería pierde la razón y se ve convertido en un caballero andante logra ponerse una armadura muy antiquísima y junto a su caballo rocinante sale de emprender aventuras se da cuenta que para lograr hacer estas hazañas necesita un amor y por eso que en su mente aparecerá el nombre del Don San Lorenzo y lo cambiará como Dulcinea del Toboso cuando Don Quijote está en medio de todas estas búsquedas de aventuras se da cuenta que en las novelas de caballería siempre se mencionaba que el caballero era siempre visto, armado por un noble y por eso que Don Quijote su primera aventura va a ser buscar a un noble que lo logre dar esta esta bendición para que pueda ser caballero andante luego de hacer armado caballero en una venta o sea en un lugar donde venden alcohol Don Quijote pensaba que era un gran castillo Don Quijote saldrá en busca de otras aventuras y es ahí donde logrará entre comillas liberar a Andrés de los azotes de su amo cuando Don Quijote está frente a Andrés le dice al al amo de Andrés que lo libere y que le entregue diferentes cosas porque el niño Andrés le mencionaba que su amo le debe dinero por eso que le dice que le pague el doble luego de que el amo logre dar su palabra de honor Don Quijote se va a marchar el niño le menciona a Don Quijote que su amo es mentiroso así que no le crea pero Don Quijote le menciona que eso es mentira que no puede hacer esto porque ha dado su palabra de honor ahí te das cuenta que Don Quijote sigue los lineamientos del caballero andante pero recuerda que Don Quijote lo que está haciendo es creyendo en estos elementos ideales se retira Don Quijote y el amo golpea aún más con más fuerza todavía a Andrés luego de ello vamos a encontrar que Don Quijote está frente a los mercaderes le menciona a los mercaderes para que digan que la mujer más hermosa es dulcina del toboso algunos se burlan Don Quijote sale a enfrentarlo pero Rocinante tropieza y Don Quijote sale volando al caer al lado de los mercaderes empiezan a golpear a Don Quijote y lo muelen a palos cuando un pastor está pasando por ese lugar y al ver Alonso Quijano lo ayuda para poder retornar a su a su finca así termina la primera salida y en la segunda salida Don Quijote saldrá con Sancho Panza y la primera aventura de ambos será los molinos de viento donde Don Quijote se enfrentará a los llamados gigantes mientras que Sancho Panza le menciona la realidad le menciona que en realidad son molinos de viento y ahí te das cuenta que con la aparición de Sancho Panza ya se está representando esta dualidad realidad y ficción materialismo e idealismo y va a pasar una serie de personajes en la segunda salida y también algunas aventuras las aventuras del Vizcaíno los rebaños donde Don Quijote pensaban que eran ejércitos entre otros la penitencia la penitencia que hace Don Quijote para que su amada Dulcinea pueda saber de él la princesa Micomicona que busca decirle a Don Quijote que lo libere o libere a su pueblo de varios gigantes y así vamos a encontrar en la segunda salida una serie de aventuras donde se plasme de forma irónica burlesca esta noción de la realidad con la ficción la realidad y el materialismo y la concepción del idealismo que enfrenta esta realidad o esta visión materialista recuerda que el idealismo representado Don Quijote y el materialismo o la realidad representado de Sancho Pantz en la tercera salida vamos a tener en cuenta a un personaje muy importante que es Sansón Carrasco el bachiller Sansón Carrasco y porque es importante el bachiller Sansón Carrasco porque va a ser él quien insta a Don Quijote y a Sancho Pantz a salir en aventuras lo que quiere Sansón Carrasco es vencer a Don Quijote con sus mismos ideales para que Don Quijote pueda recuperarse y por eso que Sansón Carrasco le dice a Don Quijote y a Sancho que hay una novela publicada sobre sus aventuras recuerda que para esta época algunos autores habían ya publicado alguna continuación de Don Quijote o las nuevas aventuras de Don Quijote uno de estos autores que había escrito sobre Don Quijote de la Mancha era Fernández de Avellaneda así que Cervantes va a parodiar un poco este tipo de novelas que habían publicado sobre la historia de Don Quijote en la tercera parte hay un sentido satírico de eso así que Don Quijote y Sancho salen en busca de ese autor iba a tener una serie de aventuras pero aquí Sansón Carrasco se vestirá como el caballero de los espejos para enfrentarse a Don Quijote pero por desgracia el caballero de los espejos los pierde luego Sansón Carrasco se vestirá como el caballero de la blanca luna y ya con ese punto con ese fin enfrentará a Don Quijote y logrará vencerlo siendo derrotado Don Quijote el caballero de la blanca luna le pedirá que retorne a la finca y que no salga de aventuras durante algunos años Don Quijote derrotado vencido retornará junto con Sancho Panza enfermará estará en su lecho de muerte y aquí Don Quijote hablará sobre las novelas de caballería recobra la razón empieza a cuestionar las novelas de caballería mientras que Sancho está suplicando a Don Quijote que se levante para que puedan salir de aventuras que todavía hay tiempo para lograr vencer a diferentes animales diferentes animales gigantes para vencer a caballeros hechiceros así que estamos observando el cruce de psicologías Don Quijote ahora es un ser racional mientras que Sancho Panza se ha convertido en un ser idealista desde ahí tenemos el cruce de psicologías que al final se desarrolla recuerda que la novela va a mencionar o hablar sobre la sociedad hasta el siglo XVII las costumbres las tradiciones de la sociedad del siglo XVII tienen elementos anacrónicos por ejemplo Don Quijote es un elemento anacrónico porque él cree ser un caballero andante en una época donde ya los caballeros andantes no existen por eso hay un elemento anacrónico entonces no te olvides que dentro de esta novela vamos a encontrar el estilo Cervantino o los tres registros lingüísticos el registro del narrador el registro del personaje culto o señorial pueden ser los duques por ejemplo el propio Don Quijote y el estilo popular recuerda que como estamos dentro del barroco hay un lenguaje un poco más exquisito el uso del contraste que es otra característica muy importante dentro de la novela o dentro del barroco en general el uso del contraste dos elementos que se oponen en este caso Don Quijote y Sancho Panza son dos personajes que contrastan y también recuerda esta forma de parodia que se muestra dentro de la obra ahora Don Quijote de la Mancha no solamente muestra las características de la novela de caballería dentro de la obra vamos a encontrar también referentes a la novela pastoril a la novela picaresca de la novela sentimental así que Cervantes Avedra logra insertar este tipo de novelas dentro de Don Quijote de la Mancha bien así se va a desarrollar entonces la novela del siglo XVII donde prevalece la figura de Miguel de Cervantes Avedra y Don Quijote de la Mancha en el siglo XVI sobresale la novela picaresca con la salida de torbios ahora vamos a hablar sobre el teatro en el caso del teatro hay un mayor esplendor en el barroco en el caso del renacimiento todavía es un poco incipiente el teatro español pero en el caso del barroco ya vamos a encontrar autores que sobresalgan o que tengan algún elemento característico de este tipo de representación teatral y en el caso de la poesía vamos a encontrar también autores destacados por ejemplo en el renacimiento tenemos a Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León en el caso del barroco la poesía del barroco está presente con Luis de Góngora y Francisco de Quevede en el caso de la poesía del renacimiento Garcilaso y Fray Luis de León bien en el caso del teatro como les decía el teatro es muy relevante muy importante en el barroco ya que en el teatro del renacimiento todavía es incipiente y dentro del barroco vamos a encontrar un autor que va a dar los lineamientos del teatro de esa época Lope de Vega nos menciona cuáles son las características de ese tipo de teatro por ejemplo nos dice que dentro del teatro es necesaria la presencia del gracioso la obra tiene que estar dividida en tres actos el primer acto tiene que mostrar a los personajes o la situación el segundo acto tiene que generar el nudo el enredo y el tercer acto el desenlace dentro del barroco recuerda que se utiliza el contraste en el caso de la obra teatral también es importante el contraste toda obra tiene que estar escrita en verso y como va a estar escrita en verso se necesita un conjunto de cuestiones métricas por eso que Lope de Vega señala que se puede utilizar la polimetría unir diferentes estrofas para darle de pronto una vitalidad o un discurrir del desarrollo de la historia y también menciona que tiene que prevalecer un poco el tema del honor quizá no como un tema central en algunas obras pero sí estar presente dentro del desarrollo esas son las características que muestra Lope de Vega en su obra Arte Nuevo de hacer comedia y van a ser características que van a retomar los autores como Calderón de la Barca Tirso de Molina en la vida de sueño vamos a encontrar la presencia de esta esta noción del contraste entre la vigilia y el sueño entre la realidad y la ficción recuerda que Calderón de la Barca a diferencia de Lope de Vega el teatro de Calderón de la Barca tenía más bien una noción de reflexión el teatro era aristocrático reflexivo filosófico cortesano en el caso de Lope de Vega su teatro era nacional y popular para Calderón de la Barca no hay ese ese componente popular Calderón de la Barca se aleja se aleja de ese componente popular y por eso que en Calderón de la Barca sus personajes pertenecen a la aristocracia entonces tenga en cuenta la visión que tiene Calderón de la Barca en su teatro mayor importancia en los aspectos cultos el personaje también pertenece a la aristocracia se va a alejar de los elementos populares y utiliza elementos religiosos filosóficos didácticos hay un afán moralizador dentro de la producción de Calderón de la Barca ten en cuenta esos detalles en el caso de la vida del sueño la obra está ambientada en Polonia está escrita en verso y ahí te das cuenta que Calderón de la Barca respeta los modelos que dejó Lope de Vega se utiliza una lengua culta hay referencias mitológicas y se va a utilizar la alegoría dentro de la obra vamos a encontrar temas como la libertad el honor la picardía la lealtad la ambición el destino el libre albedrío la rebelión popular la lucha del hombre contra sus pasiones y en estos temas también vamos a encontrar elementos arquetípicos los personajes van a estar vinculados a un tema en específico por ejemplo Seguismundo que constantemente está reflexionando sobre la libertad Seguismundo recuerda que está encerrado no sabe Seguismundo por qué así que constantemente reflexiona sobre esta noción de libertad Rosaura ha llegado a Polonia con la intención de buscar a Stolfo para que se case con ella y así recuperar el honor perdido entonces ahí está la configuración del honor Clarín el escudero de Rosaura el pícaro Con relación a la noción de la lealtad sería Clotaldo recuerda que Clotaldo es leal al rey Basilio en el caso de la ambición a Stolfo recuerda que Stolfo estaba con Rosaura pero al ser llamado por el rey Basilio que es su tío a Stolfo llegará a Polonia y esperará casarse con Estrella para heredar todo la corona de Polonia por eso que a Stolfo encarna la ambición esos son entonces los elementos que se muestran ahora el destino en cierta medida está vinculado a Basilio porque Basilio recuerda que a través de la astrología había señalado que Seguismundo iba a ser un rey déspota lo iba a humillar y por eso que Basilio lo encierra a Seguismundo en una torre así que el destino está presente como tema dentro de la obra sin embargo vamos a encontrar una crítica a esta concepción del destino y esa crítica se ve reflejada en el libro Albedrío al final el personaje no va a cometer todos estos actos que les había le había designado la astrología al final es el propio accionar de Seguismundo por eso que al final triunfa el libro albedrío en medio de toda esta historia vamos a encontrar que el pueblo se revela contra la autoridad contra el rey Basilio para que no se genere Astolfo no gobierne y también vamos a encontrar la lucha del hombre contra sus pasiones ya que Seguismundo va a tener que controlar esos impulsos para poder sobrevivir y lograr alejarse de sus pasiones la obra empieza cuando Rosaura junto con Clarín han llegado a Polonia Rosaura recuerda llegado con la intención de exigir a Astolfo para que se case con ella y así recuperar el honor perdido Rosaura está vestida de caballero y por eso que al llegar a Polonia Rosaura va a tener un pequeño accidente va a caer de una pequeña colina al levantarse observará que hay una torre así que intentan entrar en esta torre estaba Seguismundo desde que había nacido el rey había decretado que ninguna ninguna persona pueda acercarse a la torre y de pronto le había dicho Clotaldo cualquiera que rompe este acto será ejecutado porque no querían que supieran que Seguismundo estaba vivo porque Basile había dicho a todos los a todos los nobles incluso al pueblo que su hijo Seguismundo había muerto ni bien su mujer le estaba dando a luz había muerto así que de pronto Rosaura al entrar empieza a escuchar los lamentos de Seguismundo Seguismundo está reflexionando sobre la libertad porque de pronto se siente encerrado desde muy pequeño qué delito ha cometido y luego Seguismundo dice si el delito mayor del hombre es haber nacido Rosaura entonces al ver a Seguismundo conversan recuerda que Rosaura está vestida de caballero Seguismundo le increpa a Rosaura por estar en ese lugar y luego viene Clotaldo y atrapa a Rosaura y a Clarín con la intención de castigarlos de llevarlo a la muerte Rosaura antes de ser ejecutada le dice a Clotaldo que si por favor le pueda hacer un último favor y Clotaldo acepta y entonces Rosaura le entrega una espada le dice que esta espada no no le corresponde a ella Clotaldo al ver la espada se sorprende porque es la espada que él había dejado hace muchos años atrás en Moscovia a una joven por eso que le interroga a Rosaura de donde has conseguido su espada al final Rosaura le menciona que su madre se lo había entregado y por eso que Clotaldo se da cuenta que tiene una hija bueno un hijo en este momento porque recuerda que está vestida de caballero por eso que Clotaldo irá ante Basilio suplicarle para que libere a Rosario y a Clarín de la muerte mientras tanto Basilio ha llamado a los nobles y ha dicho a los nobles la verdad que ha puesto a Segismundo en una torre desde que nació y ha dicho a todo el mundo que había muerto porque la astrología le había indicado que Segismundo sería un rey déspota y lo iba a humillar luego de decir estas palabras Basilio le menciona que Segismundo retornará al palacio y si en unos días observa que Segismundo será un rey déspota lo condenará a la torre y Astolfo será el nuevo rey de Polonia Cuando termina esta reunión aparece Clotaldo menciona que ha encontrado un caballero y un escudero pero Basilio le menciona que liberen tanto el escudero como el caballero cuando Clotaldo libera a Rosaura y a Clarín es ahí donde Clotaldo se entera que tiene una hija porque Rosaura se quitará su traje y Clotaldo le dirá a Rosaura que es imposible que pueda enfrentar esta noción del honor ya que Astolfo será el nuevo rey de Polonia se casará con Estrella mientras tanto Clotaldo dopará a Seguismundo y lo llevará a la torre bueno Seguismundo despierta está con un nuevo traje está sin las cadenas hay luz hay banquetes y le están diciendo majestad por eso que Seguismundo piensa que está en medio de un sueño recuerda que Clotaldo es leal a Basilio por eso que ayudará a Rosaura a entrar al palacio indicándole que le mencione a los guardias que es pariente de él para que Rosaura pueda darse cuenta de la verdad Seguismundo mientras tanto al despertar no puede conocer si realmente está viviendo una vida vinculada a la realidad o a la ficción o al sueño por eso que está confundido en medio de toda esta confusión aparece Clotaldo le cuenta la verdad y es ahí donde Seguismundo es lleno de ira intenta ahorcar a Clotaldo los guardias vienen empiezan a insultarlo incluso Seguismundo al ver a Astolfo y a Estrella Seguismundo irá detrás de Estrella Astolfo recuerda que se va a casar con Estrella y producto de esto iba a heredar el trono así que de pronto Seguismundo se acerca a Estrella un guardia le dice que es indecoroso hacer eso delante del futuro rey pero Seguismundo agarra este guardia y lo lanza por la ventana hay alborotos vienen más guardias atrapan a Seguismundo incluso Seguismundo insulta a Basilio y por eso que Basilio al ver todo esto lo sentencia que retorne a la torre lo dopa y Seguismundo vuelve a la torre luego de ellos Seguismundo al despertar pensará que todo lo que vivió con anterioridad es un sueño y por eso que ahí reflexionará Seguismundo tras eso Basilio al darse cuenta que Seguismundo va a ser un rey déspota decide que Astolfo herede su corona así que tendrá que casarse con Rosau perdón con Estrella el pueblo al darse cuenta que Basilio va a elegir Astolfo se ha enterado también que tiene un príncipe legítimo por eso que el pueblo se levantará el pueblo realizará su rebelión para que Seguismundo sea el nuevo rey de Polonia hay enfrentamientos Clotaldo apoyará al rey Basilio como también Astolfo y Rosaura y Clarín apoyarán a Seguismundo en medio de este enfrentamiento muere Clarín Seguismundo tiene la corona manda llamar al rey Basilio el rey piensa que lo va a humillar pero Seguismundo menciona que quiere gobernar con él que lo ayude que lo aconseje y es por eso que Basilio se sorprende porque lo que había dicho la astrología no es verdad Seguismundo lo perdona también a Clotaldo y exige a Astolfo para que se case con Rosaura y pueda así recuperar Rosaura en los no perdidos al final Seguismundo se casará con Estrella todos se maravillan por el cambio de Seguismundo pero aquí Seguismundo menciona que para qué saber si es verdad la realidad o si está en medio del sueño lo importante es el obrar bien en la acción que se da en medio de todo esto por eso que Seguismundo logra al fin controlar sus pasiones ya que Seguismundo cuando se había convertido en un príncipe déspota recuerda recuerda que Seguismundo estaba al despertar pensaba que era parte de un sueño y empezó a lanzar a un guardia por la ventana intentó matar a Clotaldo entonces Seguismundo va comprendiendo poco a poco que si de pronto está en la realidad o está en la ficción es bueno hacer el bien y además Clotaldo también le menciona eso cuando se retira a Clotaldo y Seguismundo no puede recordar no puede de pronto saber con exactitud si está viviendo un sueño o realidad le menciona a Clotaldo que tenía un sueño y este sueño el príncipe era que había visto a una mujer y se había enamorado o sea de estrella Clotaldo antes de marchar le dice a Seguismundo aún en sueño uno no pierde hacer el bien y por eso que más adelante Seguismundo recuerda ese consejo de Clotaldo y cuando los guardias rompen las cadenas y le dicen majestad el pueblo te reclama como su rey Seguismundo cree que es un sueño y le dice que se marche pero los guardias le dicen majestad en verdad el pueblo quiere que usted sea el rey y es ahí que Seguismundo comprenderá no enfrentar no buscar la razón el entendimiento saber entender si de pronto está viviendo parte de la realidad o parte de la ficción y por eso que al final decide controlar sus emociones sus pasiones para no caer una vez más en esa torre en esa prisión y ahí está el plano alegórico ya que la torre y el palacio son dos elementos que se contrastan también bien hasta aquí alguna pregunta alguna duda no Gracias. Muy bien, no hay preguntas, no hay dudas, ¿no? En los comentarios está el enlace para que puedan estar dando las tres preguntas del examen de hoy. Y luego retornamos para resolver los ejercicios de la clase. Así que ya pueden estar dando el examen. Son tres preguntas sobre la clase de hoy y luego seguimos con los ejercicios propuestos. Gracias. 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 ¿ Empezamos entonces con las preguntas de la clase? A ver, en la pregunta número uno. Dice, son afirmaciones acertadas con relación a la Edad de Oro. ¿Cuál debería ser la respuesta? Recordemos que la Edad de Oro comprende tanto Renacimiento y Barroco. Y la primera se dice, contuvo dos movimientos artísticos, tanto Renacimiento y Barroco, es verdad. Sigilo XVI, Barroco, siglo XVII. La subjetividad amorosa fue abordada por las novelas picarescas. Y recuerda que en las novelas picarescas no hay esa subjetividad amorosa. Hay más bien un sentido de crítica a la sociedad, un sentido satírico, burlesco. Por eso que no hay ese componente amoroso. En el caso de la pregunta 3, bueno, el enunciado número 3, el mundo idealizado de los pastores fue asunto de la égloga primera. En el caso de la égloga de Salicio y Nemoroso de Garcilaso de la Vega, eso sí se presenta, ¿no? Así que la respuesta sería 1 y 3. Y el apogeo del género dramático no se da en el siglo XVI, sino en el siglo XVII, en este contexto del barroco. En el caso de la pregunta número 2, por aquí, muy bien María, muy bien Álvaro, la 1 es la B. En la número 2, con respecto a la novela picaresca. Constituye un documento social sobre la vida de la aristocracia, y eso es falso, ¿no? Sería sobre la vida de lo popular. Emplea el humor y la sátira como procedimientos literarios. Eso es correcto, sí está presente el humor y la sátira. Ahora, nos dice, el pícaro es un héroe. No, no es un héroe, es un anti-héroe. Es un anti-héroe opuesto a la figura del caballero andante. En la mayoría de casos, no posee unidad argumental sólida, correcto. La respuesta es la B. Correcto, muy bien María, muy bien Yasmin, la respuesta es la B. En la pregunta número 3, con respecto a Don Quijote de la Mancha. Ahora, Sancho y Don Quijote se enfrentan a los molinos al inicio de la segunda salida. Ahora, se enfrentan. El único que se enfrenta va a ser Quijote, ¿no? O sea, Sancho y Quijote llegan a este lugar y Don Quijote le dice a Sancho para enfrentarse a los molinos, o sea, a los gigantes. Pero Sancho le menciona a Quijote que en realidad son molinos de viento. Y por eso que al final Don Quijote sale a enfrentarlo, ¿no? Por eso que esto es falso, ¿no? Porque solamente Quijote es el que se enfrenta a los supuestos gigantes que en realidad son molinos de viento. ¿Sansón Carrasco vence a Don Quijote y provoca que éste regrese a su aldea? Sí. ¿Sansón Carrasco recuerda que era el caballero de la Blanca Luna, el caballero de los espejos, no? Y si no, el caballero de la Blanca Luna logra vencerlo. Don Quijote reconoce ante Sancho no haber sido armado caballero andante. Falso. ¿Y en la primera salida Don Quijote descubre quién es el caballero de la Blanca Luna? Falso. Así que la respuesta es la C. Correcto. Muy bien, María. Muy bien, Álvaro. Muy bien, Yasmin. La respuesta en la tres es la C. En la pregunta número cuatro. En la pregunta número cuatro. Muy bien, Álvaro. 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 Sobre Don Quijote de la Mancha, la pregunta número cuatro. Dice, Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerlas famosos y llamó Amadís de Gáula. Así quiso, como buen caballero, añadir el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha. ¿Qué está sucediendo? Está buscando imitar estos elementos del mundo caballeresco, ¿no? El personaje del relato está influenciado por las típicas costumbres del universo caballeresco. Correcto. Muy bien, María. Muy bien, Álvaro. La cuatro, la A. Pregunta cinco. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta cinco? A ver, en la obra La vida es sueño de Tirso y Molina. Recuerda que no es de Tirso y Molina, sino de Calderón de la Barca. Luego nos menciona, se mezcla lo trágico y lo cómico. Buscó el mayor realismo en la representación. Sí. Recuerda que López de Vega inserta los elementos de la comicidad para contrastarlo con la tragedia y así generar una cierta forma de noción de la realidad. El teatro de la edad de oro presentó una gran diversidad temática. El tema del honor, la existencia del ser humano. Entonces, son diferentes temas que se van a mostrar. Los personajes del teatro de la edad de oro poseen tal profundidad y riqueza psicológica que adquieren mayor interés que la misma acción. No. Recuerda que en el caso de López de Vega, mayor importancia se le da en la acción que de pronto en la reflexión. Y se respeta, no se respeta las normas. Así que la respuesta sería la B. La cinco a la B. Correcto, María. La cinco a la B. En la pregunta seis, respecto a Don Quijote de la Mancha. Gracias. ¿Cuál sería la respuesta en la seis? Correcto. La respuesta sería la B. Sancho Panza gobierna con criterio la insula barataria. Son sucesos de la primera parte. La insula barataria, Sancho Panza lo va a gobernar en la segunda parte. El Quijote abandona dos veces su finca. Eso sí es correcto. El Caballero de los Espejos está en la segunda parte y no derrota a Don Quijote, ¿no? Sancho Panza acompaña a Don Quijote en la segunda salida. Eso es correcto. Y en una posada el protagonista es armado caballero también. Por eso que la respuesta es la B. Pregunta siete. En la primera parte de la novela en Ingenio Hidalgo, el Quijote amenaza a unos mercaderes toledanos que, si no juran que Dulcinea es la más hermosa emperatriz de la mancha, se enfrentarán con él. Ante la negativa de los comerciantes, nuestro héroe se abalanza sobre ellos. Sin embargo, cae al suelo por un tropiezo derrocinante. Uno de los mozos que acompañaba a los mercaderes aprovecha el momento y golpea a Quijote. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una afirmación correcta sobre la anécdota mencionada? Bueno, la A no puede ser el contraste entre Quijote y Rocinante. La B tampoco, ¿no? El idealismo del Hidalgo, o sea, Don Quijote, contrario al pragmatismo de los mercaderes. Porque no hay contraste con los mercaderes, ¿no? Más bien son los mercaderes que empiezan a golpear a Don Quijote, ¿no? Junto con el mozo. La respuesta sería la D, exacto. El Quijote simboliza el idealismo del hombre frente a la dura realidad. Muy bien, Álvaro. La 7, la D. Pregunta 8. Sobre la vida y sueño. ¿Cuál debería ser la respuesta? La D. La D. ¿Cuál sería la respuesta? La 8. Correcto. Muy bien, María. Muy bien, Brittany. La 8 sería la C. Recuerda que no es rey de Dinamarca. Los personajes principales no son plebeyos, son de la clase alta. Una de las meditaciones de mayor trascendencia es que era en torno a la libertad, eso es correcto. La reflexión moral de la relación entre padre e hijo, recuerda que eso también se desarrolla. Y la presencia graciosa es evidencia el Clotaldo, que no es personaje gracioso, sino Clarín. Así que 3 y 4. Correcto. Muy bien, Marjorie. Muy bien, Yasmín. Y en la pregunta 9. Pedro Calderón de la Barca fue un prolífico escritor del siglo XVII. Por la naturaleza de las obras en que compuso, ¿es considerado cómo? Su teatro es cortesano. Así que la respuesta en la 9 sería la B. Dice, no escribir dramas filosóficos. Falsos, porque sí escriben dramas filosóficos. De 100 tragedias, de temática diversa, no. Este es más bien de Lope de Vega. Teatro Popular, Lope de Vega. Nacional y Popular, Lope de Vega. Por eso que la respuesta es la B. En la 9 la B. Bien, con esta pregunta finalizamos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.